Ni locas, ni cuerdos Y ya estamos de regreso en Ni locas, ni cuerdos ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que estás ahí! En este momento le damos inicio a un nuevo segmento llamado La Escuedita de Tía Sara ¡Hola Tía Sara! ¡Hola mis amores! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Bueno, ya lo vamos a dejar hasta ahí Tía Sara, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pero vamos a hablar de un tema normal Pero tía Sara, si soy una bebé, ¿qué tú sabes? Bueno, hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down Y aunque ahorita creo que va a estar con nosotros una experta en el tema Yo como educadora también quisiera hablar un poquito sobre lo que es Trabajar la inclusión que es tan importante para todos nuestros niños Y para el país, para el mundo en general Tener una educación inclusiva en todos sus aspectos Los chicos con síndrome de Down Bueno, vamos a empezar ¿Qué pasó? Por el hecho de que todos en el mundo, sin importar nuestras condiciones Tenemos el derecho a una educación íntegra O sea, todos debemos poder recibir una educación de calidad Pero, Sara, ¿qué es la educación íntegra? Una educación de calidad ¿Cómo del juego de Instagram? No, mi amor, Instagram es una cosa Pero una educación íntegra es otra cosa completamente diferente Es una educación rica en aprendizajes, en experiencias En absolutamente todo lo que necesitamos para desarrollarnos como personas Completitas, completitas, completitas Me gusta eso ¿Te gusta ese tema? Sí Ok, perfecto Entonces, para poder minimizar que hayan barreras entre una persona y otra Y cuando uno va creciendo y uno se va siendo adulto Uno tiene que aprender a ser consciente de su alrededor y de los demás Por eso, queremos que la educación que tengamos en nuestras aulas sea inclusiva Porque los niños con síndrome de Down, aunque les cuesta un poquito más aprender Igual que los otros niños regulares de un aula Ellos tienen toda la capacidad Claro José, yo Ella va a ser el cemento entero con esa voz Claro Cámara de verdad José, yo tengo un amiguito que tiene más cromosomas que yo Ajá, él tiene más cromosomas que tú Ajá Y también el buéga Pero cuando yo le digo algo, él no entiende tan rápido Él no entiende tan rápido ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que hay que explicarle otra vez, una vez más A ver si él entiende Hay que explicarle un poquito más Si quieren jugar con dos muñecas y él no te quiere prestar una Tú le dices por qué es importante compartir Y por qué es importante que él juegue contigo Porque jugar con más gente es más chulo Es verdad Es verdad Jugar con más gente es más chévere Dí, Eduard, ¿qué tú quieres decir? Nada, está bien Pero Eduardí, porque yo no sé si yo aguanto Entonces el cemento entero con Pamela Tú deberías de tomar pastilla, Pamela Me la estoy tomando Pues parece que hay que cambiarte Hay que hacerte una cita con Camilo Hay que hacerte una cita con Camilo Mira, vamos a empezar Que los niños con síndrome de Down A pesar de tener diferencias Con respecto a los procesos cognitivos Tales como su memoria Su atención, su percepción y el procesamiento de la información Ellos logran estar a su nivel Quizás no exactamente de su edad Pero hay muchos tipos de educación Por ejemplo, la educación Montessori Es muy buena al reunir grupos O sea, hay grupos de tres a cinco años Que están juntos en una misma aula Esa es la misma musiquita que está sonando como así Como cute Entonces, en esas mismas aulas Puede tener un niño con síndrome de Down Que tenga cinco años Pero tenga un nivel de procesamiento De un niño de tres Y le funciona muchísimo estar con otros niños regulares Por el hecho de que puede avanzar Puede, puede, ¿cómo se dice? Como llegar a sus niveles adecuados Un poquito más rápido Entonces, adelante, adelante, señorita Claudia Tengo una pregunta Adelante, Caurya Pamela, por favor, ya Dios mío Qué grande ¿Y a Caurya? ¿Es adecuado? ¿Se recomienda? ¿No? ¿Sería tener a un niño especial como otros? ¿O simplemente inscribirle en una escuela especial para ese tipo de niños? La verdad es que Lo primero es que el término especial no aplica Porque todos los niños son especiales Está bien, pero ok, ustedes entienden Pero yo entendí su pregunta Ajá, ¿qué tú crees? Con respecto a lo que dice Claudia Tienen una condición, tú sabes No tienen el mismo nivel O sea, vamos a ser claros Entonces yo creo que deberían de tomar esas clases Claro Aparte Vamos a lo básico Pero vamos a lo básico No, no, no Tú sabes lo que me molesta Que ahora todos le dicen discriminación Pero vamos a lo básico Señores No, no vamos a ir No, no vamos a ir Ni siquiera A niños con capacidades distintas Ni siquiera No te da miedo como expresarse Porque uno no sabe si al otro se puede ofender No es miedo expresarse Es expresarte correctamente Exacto No es que hay una discriminación No es que hay niños que sean especiales O no Si nos vamos a lo básico de un aula En un aula de 15 De 13, 15 niños No todos los niños están al mismo nivel académico En una escuela regular En una escuela regular En un aula completamente regular Uno como maestra debe tomar la decisión Y tiene que educar de una forma En la que se pueda diferenciar Si Edward es un niño avanzado Que yo le pongo a hacer los números del 1 al 5 Y me lo hace en 3 segundos Pero a Pamela le toma un poquito más de tiempo Yo tengo que saber Qué cosa yo le voy a poner a hacer a Edward En el momento que él termine Ah, perfecto Edward terminó Listo Entonces Edward A ti te toca ahora Y al sacapunta Vaciar el sacapunta Sacarlo Y ponerlo nuevo Porque eso es tu trabajo Está bien Eso tú tienes que tener encargado Entonces Ahí paso A la educación inclusiva Que es la que tiene niños Con discapacidades académicas Diferentes Y tienen limitaciones Tienen limitaciones Correcto Tú me entiendes Claro Hay cosas que quizá Por más que tú le enseñes a esa persona Tiene ya un punto límite Correcto Que no se le puede Entonces necesita una educación Ya más profesional Pero sus limitaciones Para su discapacidad Eso estoy totalmente correcto Igual en el síndrome de Down Al igual como en el autismo Al igual como en muchísimas otras Discapacidades cognitivas Tienen ramas O sea, tienen niveles Puede ser un síndrome de Down Aunque puede ser Señores Yo conozco de los muchachos Yo también puedo Porque hay diferentes tipos De niveles Claro Claro que sí Que son muy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No Hay una llamadita Ay, buen día Buenos días Buenos días A mí me ha pasado Con el tema de que mi hijo Está en el académico Según sus evaluaciones Más altos Que el nivel Que él está ahora Correcto Y él estaba Buscando las clases Y sus calificaciones Eran bajas Porque Las clases Que él estaba comiendo No le prestaba atención Correcto Él está en Estamos en Estados Unidos Él está en BPK Tiene cinco años Y él debería De su intelecto Según una evaluación psicológica Que le hicieron en la escuela De estar en primer teórico Porque sabe sumar y rectar Y sabe leer y escribir Y con cinco años Y lo que le están dando Los colores Y los círculos Y los números De uno al diez Correcto Eso pasa mucho Y él está Ahora mismo Pasando como Una decadencia En educación Porque está aburrido En su curso Correctamente Gracias por tu llamada Gato Buen vuelo Y por eso Yo decía señores En una misma aula De niños regulares Hay muchas diferencias Académicas Y ese niño Por ejemplo Obviamente Yo como maestra Si yo lo veo Que él está muy avanzado Yo arranco a retarlo Claro Uno tiene que retarlos Uno tiene que mantenerlos Activos y aprendiendo Sin dejar de lado A sus compañeros Que quizá no están A ese nivel Y no pasa nada Y menos a esa edad Pero no todos los maestros Están preparados Ahí es Ahí es que hay un tema El tema no está Necesariamente En la inclusión En la diferenciación De niveles académicos En el aula Sino En que aparte De profesores capacitados Hayan profesores También dispuestos Porque tú Tú puedes estar muy capacitado Tú puedes estar súper estudiado Pero tú también tienes que tener Una disposición De que una sola planificación No te va a dar Para los 13 niños Claro Tú tienes que planificar Diferente Dependiendo O sea Adecuando La clase que tú vas a dar A todos los otros niños Que tú tienes en tu aula Y ojo No hablamos Este caso De la oyente No es en República Dominicana Es en Orlando Y aquí sí tenemos Una carencia Correcto Probada Sabemos que hay temas Con la educación Con la preparación De los maestros Que también es Un déficit horrible Porque las instituciones Que les corresponde De verdad Lo que tienen que hacer Es preparar Hacer que estos maestros Se formen realmente Y puedan trabajar Con diferentes niños Ahora sea Profe Profe Sada Ahora hay colegios Que están trabajando El tema del arte Correcto De manera muy profunda Porque antes Se tenía artística Yo recuerdo que En mi crecimiento Artística era bueno Ah, artística Y me daban flauta Y había un coro En mi colegio Pero ahora Se está trabajando El tema del arte En muchos colegios Como una materia Incluso Como una materia básica Correcto ¿Por qué? Porque hay tantas personas Que tienen tantas capacidades Para el arte Y ahí es que pueden demostrar Toda su inteligencia Digamos Yo misma soy una persona Que yo pasé un trabajo En el colegio Porque el colegio En el que yo estaba Era súper, súper, súper Tradicional No, no, no Tradicional Incluso Era un colegio muy americano Ok Pero era un colegio Muy dedicado a Lo que es la matemática La tecnología Y las ciencias Señor, y yo para eso No doy Solo lo tuyo Yo tengo que Que contar Que cuando yo estaba En primaria Y estudié en un colegio Que en mi curso Había una Una niña ciega Nerylisa Y Yo fui a la universidad Con una niña ciega Yo también Y ella La tratábamos Como lo que ella es Una persona normal Pero a eso voy Hay, por ejemplo Limitancias Correcto Que te dejan igual Limitantes Exacto Que tú Que no te cohibe De tú tener una educación Dentro de lo que nosotros Llamamos Normal Correcto Porque simplemente Ella no podía ver Pero hay otras Limitantes Que tienen Personas Que ya Tú sabes Necesita cierta Cierto tipo de educación Personalizada Nerylisa Era Bueno Nerylisa Era una de las Más inteligentes Del curso Claro, claro Aparte de que Personas que tienen Ese tipo de discapacidad Por ejemplo Ciegas O quizá Hay alguna que son Sorda Desarrollan Otros tipos de sentidos Que tú dices Pero ¿y cómo? Nerylisa Y yo que tengo Todo Y estoy deficiente Estoy flojo Estoy flojo De hecho Por ella Empezaron a llegar Más personas No videntes Al colegio Y tú veías Y al final A lo que me encanta Ese ejemplo Porque al final Tú como alumno Incluso tú dijiste Tú dijiste Nosotros tratábamos Como una más Porque es una más O sea Neylisa nada más Que no veía Pero al final Tú te acostumbras A tener una persona Con una discapacidad Cerca de ti Junto a ti Tú acostumbras Tu subconsciente A tratarla De una manera diferente Pero que O sea No de una manera diferente De que hay que cuidarla Porque ella es ciega No Sino a Concientizar Simplemente De que Déjame abrir la puerta Porque por ahí viene O sea Y que sea algo Que salga Literalmente Volve y repito Del subconsciente Que no sea algo Pensado Que no es algo estudiado De que Ay sáquenle una silla Sáquenle un que sí o qué No Te crece a ti Te crece a ti Tu Como el ¿Cómo se dice? Como el Como el Como tu conciencia Ok Tu conciencia Te hace más consciente Te hace más consciente De tus alrededores Y a esa persona también La La prepara Para Para el mundo real Donde no todo el mundo La va a tratar Simplemente como una persona ciega Buenos días Se cayó esa llamada Nos puedes llamar Al 809-368-0969 Sabes que los colegios Que utilizan el método Montessori Muchos de ellos Tienen esa inclusión Uno de mis sobrinitos Por ejemplo Estudia en un colegio Donde hay niños Que Inválidos Hay niños Con autismo Correcto Y él trabaja con ellos Él 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 los conoce Incluso Hay un niño que Juega basquetbol Y toda la cosa Y él Es una persona que está en sillas de verdad Es un pequeño niño En sillas de verdad Y lo que hace el niño Es más sensible Es más empático También Empático Correcto Ayúdalo muchacho Ah que vamos a llevarlo Que no sé qué Habla con los niños Yo me imagino que ahí Se rifan ¿Sabes qué? Acabo de empujar Las sillas de ruedas hoy Exactamente Te lo prometo que sí Y lo hacen de la forma más normal Porque Porque lo hacen mucho también A través del juego Claro O sea yo estoy jugando contigo Tú eres mi amigo Y hablábamos ahorita De la discriminación Y En el colegio Se aprende mucho A no discriminar Porque si yo te estoy viendo A los cinco años Que tú tengas una silla de ruedas O si yo te estoy viendo A los cinco años Que a ti te falta un brazo O con lente O con lente incluso Algo más sencillo Con lentes A mí no me importa Porque crecí contigo Y tú eres mi amiguito Y tú juegas igual Tú eres un niño igual que yo Exacto Cuando venga Espera en cejito De fuera Deciste Y tengo cuatro ojos La primera que te voy a salir Defender soy yo ¿Cómo que cuatro ojos? Y esa falta de respeto Eso es así Eso es así Pero que eso es algo Que viene desde casa Correctamente Si esa educación Su falta de golpe Y pecozones A los muchachos No pegamos No pegamos Hablando se educa Hablando se educa Por eso Su galleta Y su pecozón Tú sabes los pecozones Que a mí me dieron Dios sabe lo que hace Hay muchachos que hay que darle Su galleta Y su correa Buenos días Buenos días Hola mi querida Bienvenida Yo quiero poner un ejemplo De algo que viví Una experiencia que tuve Con un amigo Que todavía hoy en día Seguimos siendo amigos Gracias señor Adelante Él tenía una pequeña discapacidad Que yo entiendo Que no era una discapacidad Él tenía un problema auditivo Del cual a veces Tenía que utilizar aparatos Pero él no quería Recuerdo que la primera vez Que él lo dijo En el curso Que él tenía ese problema Que tenían que hablarle Un poco más fuerte Se burlaron muchos de él En mi pensar Yo Por lo menos yo Que todavía hoy en día Sigo siendo su amigo Yo lo que aprendí Fue que como a él No le gustaban Utilizar los aparatos Yo lo que hacía Era que Sabía que como él tenía Ese problema Que no escuchaba bien Yo hablaba un poco más alto Para que él pudiera escuchar Correcto Porque uno tiene que poner Luego en esa disposición Exactamente Yo me puse en su lugar Porque si fuera yo Yo quisiera que alguien Como que fuera así conmigo Y todavía hoy en día Nosotros no llamamos súper bien Y me da A veces veo personas Que se comportan De alguna manera O a veces como que Se burlan De ciertas cosas Que tienen O es cierto Son algunas limitantes Pero yo entiendo Que una discapacidad Que tenga una persona No es que afecte O que sea algo Distinto a nadie Yo entiendo Que es simplemente Una pequeña condición Claro Es así Mira Gracias por tu llamada Y qué linda actitud Quiero hacer un aporte Sobre eso Mira Usar aparato Eso no tiene Él no se tiene que Acomplejar por eso Porque eso no es nada Pero por la sociedad En la que vivimos Mira como ella misma dijo Que cuando él lo dijo En el colegio Se estaban burlando de él Fácilmente por eso mismo Él no lo quería utilizar Porque ya La misma sociedad Como que te cohibe Te hace sentir mal Te hace sentir Y mira que linda Su disposición de eso Y tú sabes que Yo te entiendo Yo te entiendo Que tú no quieras usar eso Quizá era un aparato Grandísimo Y ella dirá Yo prefiero hablarte alto No te ponga nada Buenos días Buenos días Hola chicos Hola cariño Me estoy riendo Porque estoy recordando Muchísimas anécdotas De un primo hermano mío Estudiamos juntos Y él es mudo Ok Pero ese muchacho Yo no sé Yo creo que Él fue mudo Porque en ese momento No había oportunidades O la ciencia No estaba tan avanzada Como ahora Porque ese Evo Era uno de los más inteligentes Participaba en clases Sabes leer y escribir Que no sé cómo él escuchaba O cómo captó todo Y baila mejor que cualquiera Claro Eso de la música Eso es por vibración O sea Entonces yo lo que opino Como dice Edward Cuando tú tienes una persona Con discapacidad Al lado tuyo Tú lo tratas Y bueno Y eso le ayuda A su desarrollo Claro Mi primo es un genio Conoce Toda la familia O sea el tipo de verdad Un genio Y te sensibiliza a ti Gracias cariño Claro que sí O sea no No Hacer de la discapacidad Algo más grande Es destacar por ejemplo Todo lo Lo que sí puede hacer Lo que esta persona hace Que pueden hacer Todo y mucho más Lo que pasa es que Como sociedad Incluso Los limitamos Porque decimos Ay él es sordo No lo pongan en eso Pero mira Nerylisa Yo me fijaba De Nerylisa Exactamente Sí Y ella dice ¿Qué tiene que ver Que sea ciega? Ella era muy inteligente Yo bruto Exactamente Pero eso es lo que pasa Muchas veces La sociedad Limita a la persona Que no tiene la capacidad A que se desarrolle Exactamente A que se desarrolle Good morning Oh hello Buen día Candela Hola Candela Cuente todo Yo les voy a dar un dato Porque uno se ve En el día a día Con diferentes tipos De personas Correcto Entonces a veces Como ustedes dicen Me puede tocar un mudo Un sordo Whatever Estas personas Yo le doy un trato Especial Pero súper amable Y una Y por ejemplo Yo tengo un chico Que me visita En mis oficinas Siempre Él es sordo mudo Y yo cuando me dirijo A él Yo he aprendido Prácticamente En relajo Hablar Claro A comunicarme Es la palabra Hablarle despacio Que él me lee los labios Y algunos gestos Que son fáciles De identificar Entonces Yo he aprendido Además Y se lo digo a usted Y a todo el escucha Los discapacitados Somos la gran mayoría Correcto Porque no tenemos La capacidad De ayudar O entender Entonces Nuestro grado De ignorancia Es tan elevado Que cuando no conocemos Algo En vez de celebrarlo A aplaudirlo Lo que hacemos Es que nos burlamos Así es Entonces ahí demostramos La parte Inhumana E insensible Entonces señores Cuando usted no conozca algo Pregunte y aprenda Y ayude al otro Gracias Gracias por tu llamada Mi amor Qué lindo Qué lindo Sara No lo captaron En video Pero Sara hizo como Tiquiti Lo dijo Buenos días Buen día Adelante cariño Señores Pero miren Cuando yo estaba Muchacho Empezaron a salir Los teléfonos Eso es bueno Ajá Por mi casa Vivía un ciego Y a todo el mundo En esa familia Le regalaron teléfono A él no le regalaron teléfono Porque pa' qué D.H. Él quería teléfono Por ejemplo Desean ellos Sin embargo Hoy en día Yo tengo dos Conocidos Cercanos A la familia Que usan teléfonos Claro O sea ciego Ciego Y es increíble Tú verlo escribiendo Tú dices No pero Si te manda un mensaje Tú dices No me Escribió otro Él le está diciendo a otro Que le escriba No Y yo quiero que tú lo veas Escribiendo y mandando mensajes Claro En estos días Estuvimos en una boda Y el pana estaba allá Con su celular Tomando fotos Y tú dices Pero cómo la toma Cómo escucha Cómo ve lo que él está haciendo Cómo él sabe lo que está haciendo Y ellos saben O sea Al final Como dijo la oyente anterior Los discapacitados somos nosotros Porque ellos buscan la forma De reemplazar una cosa con otra Y resuelven Gracias mi amor Mira Destaquemos Destaquemos algo de una empresa Que igual es nuestra familia Y recién estaban Hablando con nosotras Hace un momentito Pero nuestra gente Va en reservas Esto lo conocimos Por Wilson Específicamente Que pues Elabora allá Ellos tenían Era como una especie De programa En donde Muchos de los empleados Tomaban clases De lenguaje de señas Y ellos se saludaban Incluso En las redes A través de las redes También montaban videitos Mostrando como frases Completas En lenguaje de señas Y aprendían Porque El banco Tiene muchos empleados Tiene muchos empleados Sordomudos Y pues El lenguaje de señas Cuando tú recibes A alguien En tu banco O en tu empresa Que te recibe En tu lenguaje En lenguaje de señas Por ejemplo O sea yo siento Que ese es mi lugar Es como cuando yo veo A alguien Que trabaja Con las campañas Empresas Bancos Lo que sea Que trabajan Campañas puntuales Que a mí me tocan Es como el tema De bueno El síndrome de Down El autismo Temas relacionados Con el cáncer De mama Sobre todo Todo lo que tiene Que ver con eso Cuando yo veo Un lugar Que se identifica Con esa causa Ese es mi sitio Ese es mi lugar Yo me siento Parte de ellos Entonces por eso El banco decidió Hacer eso Y me parece genial ¿Tú sabes que te iba A comentar? Con la llamadita Primero Buenos días Buenos días Adelante Neudi Quinty Mira yo tengo Un amigo Como está ladrando Algo por ahí Un camión Yo tengo un amigo Mío Que es músico Y ese tipo Toca abajo Bongo Guira Primera y segunda guitarra Más que los que tienen Cuatro ojos Y ese tipo tiene Óyeme Él es ciego Y él tiene un oído musical Que eso es increíble Increíble Correcto Óyeme Un músico completo Que los que tienen Sus ojos buenos Le dicen Mire maestro Nosotros decimos maestro Al grado Y fue empírico Porque ese músico Nunca fue una escuela Incluso Su papá Lo tenían al medio Y le regalaron Una guitarra Para que se embullara Y ese muchacho Mira Hizo de tripa corazón Ahí está Y el cariño Que yo le tengo A él Es más Porque oye Esas personas son dos Y uno tiene que darle Amor y ayudarlo Así mismo Gracias querido Yo creo que la pregunta De Claudia Tuvo respuesta Y no solamente Por parte De la profesada Sino por parte De nuestros oyentes Yo creo que es válido Hay otra llamadita Bueno este tema Aló Hola 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 mi querida Quinty Todd We're very shy Bueno yo lo digo Por mi Claro Que Tu sabes Como sea Mi forma Que yo Lo que tengo No concuerda Quizás Con lo que yo estudié En la universidad Y Hay muchas personas Afables Conmigo Quizás Tu me Vas a un sitio Y me encuentras No Ella no puede hacer esto Porque ella tiene esa condición Claro Sin embargo Yo me he sabido Menos en la vida Claro Eso es así Y Ustedes Bueno tú Para menos lo sabes Que me conoce Puedes compartirnos Tu condición Bárbara Para menos que te lo diga Claro Vamos a hablarlo Fuera del aire Pero Bárbara Es bioanalista Y cuando tenemos Algún tema Relacionado con eso Bárbara Nos da una opinión Nos enteramos Que era bioanalista Por una opinión Que dio en un momento Y yo Oh Bárbara Ah si yo soy bioanalista Claro Y la señora Que llamó Que dijo De su amigo Que no Es sordo Ajá Así es Es que en todas Los síndromes En todas las enfermedades Y condiciones Siempre tú vas a ver Personas que son Empáticas contigo Y otras no Eso es así O sea que ya Eso es normal Pero es así Así mismo es Claro Gracias Bárbara Y eso es parte De lo que te ayuda En tu crecimiento Y en tu desarrollo Tú tenés gente A tu alrededor Que te da el soporte Que no te limita Que no ve En ningún momento Alguna limitación Que tú tengas Si no que lo ve Como una fortaleza Y que lo que hace Que te aúpa Para tu chapalante Claro Incluso en muchas De las llamadas Que tuvimos hoy Y lo que mencionó Eduard Son de compañeros Por ejemplo ciegos No videntes Este Y la tecnología Está tan avanzada Ya que hablaron mucho De celulares De no sé qué Hay una aplicación Que tú puedes bajar En tu celular La podemos bajar Todos aquí Que se llama Be My Eyes Sé mis ojos Que susto No ¿Por qué? No le pregunte ¿Por qué? Be My Eyes Es una aplicación En la que si tú Eres voluntario De Be My Eyes O sea yo Quiero que ustedes Semen que yo fui voluntaria Como por casi seis meses Antes de que me llegara Mi primer caso De lo lleno que está Eso de gente Y de voluntarios Que eso es Una persona no vidente Que tiene su celular También tiene la aplicación Ay mira Yo quiero hoy cocinar Tal cosa Tú me puedes decir Si yo tengo en la nevera Tal cosa Y por la aplicación Tú te comunicas Te abre una cámara Ellos están en su casa Ellos te enseñan Lo que hay en la nevera Y tú le dices Mira hay tres huevos Nada más Si tú necesitas cuatro Tienes que mandar a pedir Ah ok Está bien gracias O gente que están en un banco Mira tengo que firmar tal cosa No sé qué porfa Tú puedes leer Tú puedes decirme Si de verdad dice tal cosa No sé qué Si es lo que yo estoy firmando Y eso está tan lleno 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 de voluntarios Que muchas veces Tú ni siquiera tienes la oportunidad De poder ayudar Ok Porque eso está ahí Eso está súper O sea Abierto O sea Disponible Es una aplicación gratis Y qué cosa tan chula De que Tecnológicamente Desde donde sea Que tú estás en el mundo Tú puedes ayudar A una persona A tener un mejor día Qué hermoso Bueno yo tengo un comentario Sobre algo que vi Hace unas semanas Que estaba en un parque Con mi hija Y también Apoyando la pregunta Que hacía Claudia Hace un momentito Con respecto En los colegios Si es válido Que sean inclusivos Correcto Bueno pues Yo estaba en un parque Y había un niño Que le faltaba Su bracito Entonces Cuando el niño Llegó al área de juego Todos los niños Fue como que ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasa? Y empezaron a tocarlo ¡Ay! Y eso no sé qué Muchos de los niños No quisieron jugar con él Yo tengo una carajita Que Dios me la bendiga Y ella es especial Entonces Ella me dijo Mamá te quiero presentar Un amigo Y ella me llevó El amiguito Y me dijo ¿Su amigo de hace dos minutos? Así mismo No, no, no Y se hacen mejores amigos Después ella lo busca En Minecraft En esos juegos Que ella juega Oye Y me dice En Roblox Que lo busca Y entonces Son mejores amigos de Roblox Y ella me dijo Mamá A él le faltaba un bracito ¿Tú lo viste? Y yo decía Sí mi amor Yo lo vi Ahí le expliqué Hay niños Que le falta un bracito Hay otros que le falta Un piecito Un dedito Pero igual Él puede jugar Exacto Puede jugar contigo De la misma forma Tú viste como se divirtieron Pero muchos de los niños Se asustaron Entonces Eso no está mal Eso no está mal Porque es lo normal Yo recuerdo Es algo diferente Que ellos están viendo Quizás por primera vez Yo vi un niño Con hidrocefalia pequeña Y para mí fue como impactante Pero mi mami siempre Me habló de la hidrocefalia Porque ella se crió En un lugar Donde en el patio Había una escuela La Casa Rosada Bueno y había niños Con hidrocefalia Entonces Yo ya conocía Pero nunca lo había visto Y para mí fue chocante Entonces para los niños Es chocante ver algo diferente O sea que también Ese papá Que cuando un niño Que va adelante Se sorprende O se queda mirando mucho A su niño Que tiene Una condición diferente Ese papá No debe asustarse Ni esconder a su hijo Ni molestarse Ahí llega el momento En el que ese papá Le da el apoyo Al papá del otro niño Y le explica Qué pasa con su niño Entonces eso es lo que Deberíamos hacer todos Buenos días Yo de nuevo Cuente Barbie Pamela Ajá ¿Quién es la joven Que está ahí? Se llama Sara Sara Ella Ya María No va a estar aquí Con nosotros La sustituyó La tumbó No, no, no No, mira Yo te voy a decir algo A veces hay niños También es como Se crían en las casas Correcto Y a veces no Porque viene como Con esa condición Desde yo creo que Desde que nacen Sí Ellos Quizás tu niña Te acercó al niño Con curiosidad Pero una curiosidad buena Claro Y ahí Bueno, ya Tú la explicaste La de aquí Siempre Te pongo ese ejemplo Cuando hablan de eso Yo tengo Una amiga Bueno, que ella ya falleció Su esposo Tiene Que dice Que la del hígado Pero eso no es del hígado El vitiligo Entonces Mi papá lo tiene también Sí, pero eso no es de hígado Nada Entonces Siempre yo iba con ella Al mercadito Al colmado Y siempre yo me la encontraba Porque era del barrio Entonces Siempre dice Hola vecina Hola vecina Y yo sentía que a ver Yo lo notaba Pero como que no Le ponía caso Y yo un día me di cuenta Porque él Le hizo así en la cabecita Y ella lo miró Y yo delante de él Le dije No Mira Le pasaba Como está vecino Le pasaba la mano por el brazo Y ella Lo cogía así Pero media renuente Y cuando llegamos a la casa Mami ¿Qué es lo que tiene Ese amigo tuyo? Yona Que es muy Igual que tú Que le gustan tanto Los chocolates Oye Que se cayó Cuando lo estaban haciendo Se cayó ahí Y siempre anda así Que no se le quita Porque yo lo castigó Le dije así Pero a medida que ella fue creciendo Entonces ya yo le fui explicando Claro ¿Tú ves? Y así Y así también uno tiene que ir con los muchachos Hacerle así Decirle 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 Educarlo Claro que sí Es una oportunidad de educación Y por eso incluso Ahora mismo Hay tantos libros Y muchas veces Ay buen día Perdón Buenos días ¿Cuál fue Edward? Buenos días Seguro no escuchó No escuchó Que hay muchos libros ahora Muchas veces Uno está en la librería Está comprando algo Está comprando juguetico Está comprando no sé qué Y uno dice Dios mío Pero que ahora hay libros de todo Ahora hay libros de De niños con familia De una sola mamá O niños con qué sé qué Pero es que todo es una educación Porque la verdad es que todo está en el mundo O sea todo está ahí O sea mientras más libros Y juguetes Tú encuentres Que hablen de De discapacidades De niños diferentes De no sé qué Eso es para tenerlo ahí en tu casa tirado Porque mientras más normal se vea Mientras más normal Tú lo tengas para ti Tú lo tengas en tu casa Y tú eduques a tu hijo De que es normal Y existe en el mundo Menos situaciones hay De que salgan a un sitio Y vean un niño Con una discapacidad Y lo más que te pueden decir A esa edad es Ay mira como en el libro Ver lo que yo tengo en la casa Señores Es que para mí Un niño de verdad Es Lo que hizo Barbie Para reivindicarse Correcto Fue lo mejor Que pudo haber hecho Ay le gusta mucho el chocolate Y se cayó en chocolate Cuando lo estaban haciendo Claro Pero en este caso Es la Barbie de los muñecos Ah la Barbie Bueno pero en esta ocasión Está bien porque A esa edad Tú sabes que Eso es lo que yo voy a entender O sea tú no vas a explicar A mí una condición De salud De una persona O sea no Ya O sea no Que no lo hagamos Tampoco una locura Exacto Pero con el tema De la Barbie Por ejemplo Que hay ahora La Barbie que La Barbie que tiene pecas La Barbie con lentes Que hay una Barbie Es como que cuando un niño Va pasando por esa área De juguete Y ve una muñeca Y dice Ay mira Eso se parece a A fulano A Miguelina Hasta Barbie con vitiligo Tiene Barbie con vitiligo Barbie Barbie Gordita Exactamente Barbie con síndrome de Down Están todas Y entonces como que Ok yo tengo mi Barbie Esta soy yo Mi hermana Mi mamá es morena Y mi hermana es morena Es más morenita Que mi mamá Y mi hija Ha visto muñecas Por ejemplo Yo le traje una bebé Pequeñita En un viaje Y yo le traje A su tía Ava Que es morena A mí Y otra que era Como indiecita Entonces yo le dije Mira ahí está tu titi Porque es morena Una muñeca morena Y cuando ella ve una Ah yo era de titi Me pregunto No Cuando ella ve una muñeca Mira se parece a titiada Entiendes Es como que Es algo normal Es lo que queremos Es lo que está en el mundo La inclusión al final Sale incluso del aula Es algo que ya es De la sociedad O sea tenemos que Entender que Por ejemplo Muchas de las llamadas Que tuvimos Eran mucha gente De la edad de nosotros Que decían En el tiempo de nosotros No existía Toda la información Y toda la educación Que existe ahora Entonces obviamente En ese entonces Se hizo lo que se podía Con lo que se sabía Ahora que sabemos más Podemos hacer muchísimo más Para incluir ¿Tú iba a decir algo Clave? No, no Era referente A el ejemplo Que estaba haciendo Pamela Que es con la sirenita Que tenemos la sirenita Negra Que fue muy criticada Porque estaban poniendo Una sirenita de color Pero muchas niñas Se sentían identificadas Es como yo mamá Y imagínate Cómo se siente esa actriz Ella dirá Yo tengo todo el talento Del mundo Tengo toda la capacidad Para representar este papel Y la gente no me quiere Porque yo no soy del color De la muchisita de los libros Exacto Claro Hay una tradición Hay un que si o que Pero que Que nació en tal sitio Pero que Primero en la serie No dice Donde fue que nació Es ficticio Hombre Mira tengo una amiga Un beso para Ileana Hernández Ileana me dice Que ella en la universidad Fue los ojos De una amiga No vidente Y ella Era quien le leía Los folletos Que le ayudaba Con todo eso Y me dice Ileana Que ella aprendió Más así Correcto Porque ella tenía Dos veces Yo soy el tipo de persona Que si yo te explico algo Es porque ya yo me lo sé Y yo prefiero decir Déjame explicarte tal cosa Para ver si ya yo lo entendí Claro Es así Y es una forma de ayudar Buenos días Tomamos esta llamada Hello Hola Hola cariño Señora Ustedes saben que me estoy Recordando aquí De la chica de las redes Alejandra Gil Aléjate con Alex Correcto Alejandra tiene una bebé De dos años Bahía Que todo el mundo la conoce Hablan tres idiomas La educación Que le está dando a esa niña Con el tema de la inclusión Señores Sus abuelos Son sordomudos Y la niña habla El idioma de señas Y yo sé que cuando esa niña Vaya al mundo exterior Que se encuentra con una persona Con esa condición O quizás con otra Claro Vamos a ser más empática Y eso es lo que tenemos Los padres que practican Totalmente Totalmente Gracias por eso Eso me pareció hermosísimo Y yo veía como Yo empecé a utilizar Por Aleja Yo empecé a utilizar Algunas cosas Lenguajes de señas Para mi hijo Cuando era no verbal Es mucho más fácil Exactamente Como que si quería más Que si quería comer Y utilicé Lenguajes de señas Que ella utilizaba Con su hija Tú tienes buena información Sara Antes de irnos Claro Nos mandaron por aquí Que hoy Como es el día mundial Del síndrome de Down La fundación Adocit Que es la asociación dominicana De síndrome de Down Va a celebrar hoy En McDonald's De la avenida Tiradentes Con sus chicos Con los estudiantes De Adocit Los van a esperar ahí Para brindarnos Todo ese amor Que ellos saben dar Ellos van a tener Una caja asignada Para que ellos puedan Atenderte Y vamos a estar La fundación va a estar Recibiendo un por ciento De todo lo vendido Ahí en McDonald's También vamos a tener Un Vamos digo Porque me hago parte Un stand de Adocit Donde van a poder adquirir También camisetas Gorros y bolsos Ahí vamos a poder ver De todo lo que son capaces De cobrarte De manejar dinero Seguro son muchísimo mejor Que yo Con los números Con los números Una cosa increíble Y nada Vamos a estar por ahí Apoyando hoy Veintiuno de marzo En McDonald's De la Tiradentes Nos queremos despedir A la profe Sada Profesada En este nuevo segmento Ni locas ni cuerdos Gracias por Arrojarnos luz Con el tema de la inclusión Gracias porque Tratamos este tema Tan interesante Donde nuestra audiencia Se sintió también Muy motivada a participar Señores Se acabó este programa Agur agur Chao chao Dios mediante Mañana Escuchen a Claudia Que hemos mencionado mucho Doña Claudia Es parte de la producción De EXA ¿Verdad? Y la sentamos Cuando necesitamos sentarnos Sí o sí Y ella feliz lo hace Gracias Clau Abur abur Bye bye